Buenos días, aquí Abuso Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 30 de octubre del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Big Mom Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, vamos con los titulares de hoy miércoles 30 de octubre en menos de un minuto. Primero, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, será interpelado hoy en el Congreso por la compra de aviones de guerra por 3.500 millones de dólares que quiera hacer el gobierno. Segundo, el presidente de la Junta de Propietarios del condominio Miconos confirmó en el Congreso que hubo autos del Estado con placas no registradas que entraron a ese condominio en la época en la que se hizo el operativo para capturar a Cerrón. Tercero, la Comisión de Constitución del Congreso ha propuesto reducir de cuatro a dos años el mandato del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Cuarto, el gobierno se reunió ayer con alcaldes de 14 distritos en estado de emergencia y estos se quejaron de que no los hubieran citado antes. Quinto, el Ministerio de Transportes confirmó que el megapuerto de Chiang Kai se inaugurará oficialmente el 14 de noviembre con presencia del presidente chino Xi Jinping. Ahora sí, vamos con el análisis de las noticias y empezamos con una importante. El Congreso interpelará hoy al ministro de Defensa, Walter Astudillo, por la revelación de un plan en el gobierno de comprar 24 aviones de guerra a una empresa sueca por un valor de 3.500 millones de dólares a ser pagados en dos años. A esto se suma la compra también de un nuevo avión presidencial. Esta adquisición generó el rechazo de quienes consideran que, dado el nivel bastante elevado de déficit fiscal que registra el país, pues no es conveniente ni responsable hacer una compra militar de esa magnitud, no solo considerando las restricciones presupuestarias, sino el hecho de que ese mismo dinero podría ser destinado a fines mucho más urgentes como la necesidad de salud o educación de la ciudadanía, considerando que el Perú no enfrenta conflictos militares inminentes. Sin embargo, voceros de las Fuerzas Armadas y de algunas cuentas de redes sociales han salido a defender la compra y a acusar a quienes la cuestionan de, entre comillas, traidores a la patria. Quienes han sido objeto de estas críticas sospechan, pues, que detrás podría estar alguien o un grupo de personas que quizá esté cobrando una comisión bastante jugosa como intermediario o facilitador de esa compra, de ahí que estén, pues, defendiéndolas cerradamente. Es, por supuesto, absurdo que se califique a alguien de traidor a la patria por el solo hecho de cuestionar una compra militar. Si se admitiera tal cosa, nadie podría cuestionar nunca, ni el más evidente despilfarro en las Fuerzas Armadas, porque todo sería equivalente a traición a la patria. Veremos, pues, cómo el Congreso maneja hoy este tema. La moción de interpelación contra Astudillo fue multipartidaria y se aprobó con 60 votos a favor, 40 en contra y 10 abstenciones. Segunda noticia. Ayer, Gabriel Herrera, presidente de la Junta de Propietarios del condominio de Playa Miconos, lugar en el que se realizó un operativo policial en enero de este año para capturar al prófugo Vladimir Serrón, se presentó en la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por el caso llamado cofre presidencial. Herrera dio bastantes detalles sobre el operativo policial y su interacción con el general de la policía, Óscar Arriola, quien estuvo presente durante la operación. El presidente de la Junta de Propietarios señaló que Arriola le dijo que tenían evidencia basada en reportes de inteligencia que apuntaba a que Serrón se encontraba en un sector específico del condominio, el sector D. Según Herrera, sólo dos casas en ese sector, la D-22 y la D-56, no autorizaron el ingreso de personal policial a sus propiedades, mientras que las otras 63 sí dieron permiso voluntariamente. La D-56 habría tenido inquilinos extranjeros, entre los cuales estaban ciudadanos cubanos, esto de acuerdo con agentes de inteligencia de la policía. Mientras que la casa D-22 tenía varios inquilinos que sospechosamente cambiaban cada tres días y además recibió dos autos con placas del Estado fraudulentas durante los días del operativo policial para capturar a Serrón. Los guardias del condominio no pudieron, entre comillas, interferir sobre ninguno de estos vehículos, ya que supuestamente eran del Estado. Herrera dijo que el condominio apuntó la placa de los dos vehículos, que ingresaron a la casa D-22, pero que cuando buscaron estas placas en la base de datos de la Sunarp se dieron cuenta que no aparecían en el sistema, es decir, que no existían oficialmente. Lo otro relevante que contó Herrera fue que durante esos días nadie del condominio vio a Serrón, ni los propietarios, ni el personal. Asimismo señaló que no tienen nada registrado en sus cámaras de seguridad, ya que estas solo graban los últimos 15 días y se van renovando por la limitada capacidad que tienen. Cabe mencionar que la presidenta Dina Volvarte había sido citada a la Comisión de Fiscalización para ayer, pero declinó de asistir. Sin embargo, pidió a través de un documento firmado por el secretario general del despacho presidencial que la comisión le remita el pliego de preguntas que le quiere hacer para responderlas por escrito. Por su lado, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, dijo que le pedirán una nueva fecha y hora al Ejecutivo para poder recoger en persona el testimonio de la presidenta Volvarte en Palacio de Gobierno. Como ustedes recuerdan, el caso cofre presidencial se refiere al supuesto uso irregular del vehículo asignado a la presidenta, más conocido como cofre, para supuestamente asistir a Vladimir Serrón en su fuga. La Fiscalía ya ha iniciado una investigación contra Dina Volvarte por estas alegaciones por el presunto delito de encubrimiento personal. Este escándalo estalló en septiembre tras la publicación de un audio entre el capitán de la policía, Junior y Izquierdo, y quién sería el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, aunque él niega su voz, en el que se da a entender que el gobierno ayudó a Serrón a fugar en el auto presidencial. Tercera noticia. La Comisión de Constitución del Congreso ha aprobado un proyecto de ley que introduciría cambios importantes en la forma como se elige a las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones. Por ejemplo, rompe la costumbre de que sea el Poder Judicial el que elija al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que es lo que pasa hoy, como acaba de ocurrir de hecho con Roberto Burneo, nombrado hace apenas unos días para quejarse del cargo por los siguientes cuatro años. Lo que se plantea más bien es que sean los propios integrantes del Pleno del Jurado los que elijan a su presidente, entre ellos mismos, de manera que este no sea pues necesariamente el representante del Poder Judicial. Este es un cambio que no me parece necesariamente malo en el papel, aunque lo que podría estar buscando aquí el Congreso es restarle influencia pues al Poder Judicial, si considera que puede de alguna manera incidir en que las otras personas que están en el Pleno del Jurado elijan a alguien con el que el Congreso se sentiría más cómodo. Como les he comentado varias veces en el podcast, muchos de estos cambios hay que analizarlos no solo por lo que implican en sí mismos, sino por las intenciones que puede haber detrás de ellos. Otra de las modificaciones que se está proponiendo es que la presidencia del jurado no dure cuatro años, sino solo dos. Este sí me parece que es un cambio muy objetable porque en lugar de fortalecer la institucionalidad del Jurado Nacional de Elecciones, la está debilitando al darle más inestabilidad a su presidencia. Ahora bien, otro aspecto que hay que considerar aquí es que estamos hablando una vez más de una reforma constitucional, pero esto se trata pues como si fuese un proyecto de ley cualquiera y no se le da la discusión, digamos, con el nivel de profundidad que debería tener toda reforma constitucional. Esto eleva las sospechas de que se hace con objetivos que no se quieren transparentar del todo o que no se quieren someter a escrutinio público. Dicho ese paso, el proyecto cuya autora es la congresista del bloque magisterial, Elizabeth Medina, también busca eliminar la posibilidad de reelección en las otras instituciones del sistema electoral, vale decir la OMPE y la RENIEC. Yo diría, si me permiten aquí una opinión personal, que es una pésima idea en general hacer cambios constitucionales a las autoridades electorales estando a portas de un proceso electoral. Cuarta noticia, el Ejecutivo se reunió ayer con los alcaldes de los 14 distritos donde se ha decretado estado de emergencia como respuesta a la ola de criminalidad que afecta a distintas zonas del país. A finales de septiembre el gobierno oficializó el estado de emergencia en 13 distritos de Lima y uno en el Callao, Ate, Ancón, Carabahillo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho, Chosica, Puente Piedra, Rimac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa, Vía El Salvador y Ventanilla. Esto ocurrió luego del primer paro de transportistas del año. Ayer, durante la reunión con los titulares del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, Juan José Santibáñez y Walter Astudillo respectivamente, los alcaldes expresaron su descontento por la actitud y la falta de acción del gobierno. El alcalde de San Martín de Porres, por ejemplo, Hernán Cifuentes, dijo directamente, abro comillas, nos hubiera gustado a todos los alcaldes que nos hubieran convocado hace un tiempo. Tenemos un poco más de un mes de este estado de emergencia, sin embargo, se nos ha convocado recién, cierro comillas. Luego de la intervención de los alcaldes distritales, el ministro del Interior, Santibáñez, señaló que la reunión tenía como objetivo escuchar las inquietudes que tienen los alcaldes respecto a la medida de excepción que involucra a 14 jurisdicciones de Lima Metropolitana y Callao, lo cual, por supuesto, hace aún más inexplicable que ocurra esto más de 30 días después de la entrada en vigencia de ese estado de emergencia, cuando pudieron haberles preguntado antes. Pese a ello, Santibáñez insistió en defender la actuación del gobierno e indicó que existe en sus palabras un plan articulado con estrategias con la Policía Nacional del Perú. El ministro del Interior señaló también que a cada distrito en emergencia se le asignará un oficial general de la policía y que el sector ha iniciado un proceso de compra de chalecos antibalas, patrulleros, vehículos multipropósitos, pistolas y nuevo armamento, que debe culminar, según el titular del Interior, en el corto plazo. Quinta noticia. La fecha de inauguración del megapuerto de Chancay, una de las obras de infraestructura más importantes desarrolladas en el Perú en los últimos años, pues no se mueve. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, ha indicado que las obras en Chancay están a un 98% de avance y que se inaugurará el 14 de noviembre. El megapuerto de Chancay, como sabemos, es una obra que está llevando a cabo la empresa china Costco Shipping, en colaboración con la minera Volcan y que ha demandado una inversión de 1.400 millones de dólares para implementar cuatro muelles, 27 grúas especializadas y 40 vehículos autónomos, lo que permitirá recibir a los buques más grandes del mundo. El ministro Pérez Reyes reafirmó que la inauguración el 14 de noviembre contará con la presencia del presidente chino, Xi Jinping, y de la mandataria peruana Dina Boluarte, y destacó que el gobierno espera que este megapuerto permita que el Perú se consolide como el principal hub o centro portuario del Pacífico Sur, con salida directa al continente asiático, según el diario El Comercio. Esto significa que en Chancay se concentrará la carga de países de la región, como Chile, Ecuador y Colombia, para ser enviada pues a China. El ministro de Transportes y Comunicaciones espera que el impacto económico y social sume 4.500 millones de dólares al año, o un importante 1.8% del PBI, es decir, de todo lo que se produce en el país. El MTC también espera que se beneficie miles de familias en el corredor del centro del país, hacia la costa, y que se generen miles de empleos en sectores como comercio internacional, pesca, alimentos, bebidas, metalmecánica, entre otros. En cambio, la fecha que aún está en conversaciones es la de la inauguración del nuevo terminal del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Pérez Reyes indicó que, pese a que el concesionario Lima Airport Partners ha expresado su interés en que la inauguración se realice el 18 de diciembre, el contrato establece que debe empezar a operar recién el 30 de enero, por lo que aún se realizan coordinaciones entre el concesionario y el MTC para definir esa fecha. Hace unos días, la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, pidió al gobierno que recién se inaugure el nuevo terminal en marzo del 2025 para asegurar que el inicio de operaciones no solo sea citotextualmente correcto y oportuno, sino que se genere el menor nivel de disrupción posible, considerando mayor afluencia en el aeropuerto. Muy bien, recuerden que Comité es un esfuerzo que busca explicar las noticias a diario de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale seguir, cliquea a me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más personas. Nuevamente un agradecimiento a nuestros auspiciadores de la Fundación Crossland y Big Mom Group y también a nuestros suscriptores, con cuyo apoyo podemos seguir haciendo esto que nos gusta y seguir amplificando nuestro impacto. Que estén bien, ya nos escuchamos mañana. Adiós.